Últimamente he estado invirtiendo en un fondo de inversión de Bancolombia, precisamente este que están viendo en pantalla y ya sé que he hecho varios vídeos acerca de este fondo de inversión, pero nunca me he tomado el tiempo a detalle de explicarles a muchas personas qué es este fondo de inversión de Fiducuenta, por qué es tan sencillo de abrir, qué es lo que representa, qué puedes esperar de él y varias cosas más. Así que hoy vamos a ver todo lo que debes saber acerca de este fondo de inversión llamado Fiducuenta de Bancolombia. Está en plan semilla, está Fidu Renta, está muchísimos fondos más y si quieren que hablemos de los demás déjenos en los comentarios y en un futuro vamos a traer uno a uno explicándolos. Así que bueno, vamos a principalmente hablar en primer lugar de cómo abrirlo, cómo abrimos el fondo de inversión de Fiducuenta. Es tan sencillo cómo abrirlo directamente desde la sucursal virtual personas. ¿Cuál es el tema? Que solamente lo podemos abrir de lunes a viernes de 6 a.m. a 9 p.m. Y para abrirlo simplemente, como les decía, abrimos la sucursal virtual de personas, vamos a donde dice productos y vamos a donde dice abrir un fondo. Cuando ustedes le den allí, les va a pedir pues la clave dinámica en caso de que lo estén haciendo desde su PC. La ponen y aquí simplemente seleccionamos el fondo que en este caso sería Fiducuenta y miren también los otros que podríamos abrir directamente desde esta sección. ¿Requiere un mínimo de inversión o no? Vamos a verlo, pero aquí directamente es donde lo abrimos. Ustedes simplemente le dan Fiducuenta, le dan Continuar, ahí les da la preparación, es decir, desde donde quieren abrirlo. En este caso desde mi cuenta de ahorros y requiere un valor mínimo de 50 mil pesos para la apertura de este fondo de inversión. Entonces esto ya lo entendimos, ya entendimos cómo abrirlo, pero ahora vamos a ver qué es este fondo, qué es en lo que nosotros estamos invirtiendo. Entonces, primero que nada, no posee impacto de permanencia. ¿Por qué esto es bien importante? Porque si hacemos una serie de videos sobre todos los fondos de inversión, vamos a ver que muchos fondos de inversión sí poseen impacto de permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo tú vas a empezar a invertir y vas a invertir, no sé, a 30 días, a un mes, pero resulta que tú quieres meter tu dinero a esta cantidad de tiempo, pero tu fondo de inversión te pide que sí o sí tienes que tener tu dinero quieto durante un año, pues no vas a poder retirarlo, a no ser que pagues cierta penalización que ellos te cobrarían por no cumplir con la cantidad de tiempo que te deberían. Entonces esta es la ventaja de este fondo de inversión. Bueno, una de las ventajas y es que podemos, digamos, que retirar nuestro dinero en el momento en el que queramos. Pues obviamente una vez este se haga efectivo, porque creo que demora un día hábil en que se haga efectivo cuando ya hagamos la apertura del fondo. Ahora, los rendimientos. Esto es algo que vi en TikTok y por eso también es la inspiración de este video. Algunas personas piensan que cuando ustedes meten aquí la plata sí o sí van a ganar dinero y no, porque esto tiene rendimientos variables, como dice acá, debido al comportamiento diario del mercado financiero. Estamos invirtiendo en el mercado financiero, por lo cual nadie te puede asegurar que sí o sí te va a dar un porcentaje fijo de un 12, un 13% efectivo anual, como en algún video por ahí vi. Lo que ocurre acá es que sí, históricamente ha tenido una rentabilidad que de cierta forma ha sido constante, pero en las inversiones y en la vida nunca podemos esperar que los resultados pasados sean igual a los resultados futuros. Puede que sea mucho más alto en la tasa de rendimiento que nos entregue, como puede que sea menor o incluso lleguemos a perder dinero en algunas ocasiones. Ahora, esto sí pues simplemente son detalles generales. Genera un extracto mensual que detalla la inversión realizada de sus rendimientos, el cual puedes consultar en la sucursal virtual personas o recibir en la dirección que hayas designado. Requiere los siguientes montos mínimos. Para abrirlo, sí o sí necesitamos depositar 50 mil pesos como primer depósito. Luego, las adiciones podemos hacer, es decir, depósitos extra de forma diaria de lunes a viernes bajo cierto horario, desde un peso. Los retiros también podemos realizarlos en cualquier momento, desde que el horario esté habilitado, porque creo que los fines de semana no dejan retirar. Y luego, el saldo mínimo que podemos llegar a tener aquí es de un peso. Es decir, que si tenemos menos de eso, pues no cierran nuestro fondo de inversión. Ahora, por acá dice, conoce la rentabilidad de este y otros fondos de inversión colectiva. Aquí, vamos a darle clic ahí y esto nos va a abrir acá este resumen. Pero antes de ir allá, les quiero mostrar otras cosas. Y es que bueno, acá directamente muestra el proceso para abrir el fondo de inversión que les acabo de mostrar, que es exactamente el mismo. Y luego, por aquí, tarifas y comisiones. Esto es bien importante para los que dicen, ¿y cuánto me cobran? Y todo este tipo de cosas. Ficha técnica, que es para ver el rendimiento histórico. Vamos a ver también cómo se ha comportado en el último mes. La vinculación, los documentos que estaríamos firmando al momento de adquirir este fondo. Que, por cierto, una cosa que también he visto que varios dicen es que estos fondos están cubiertos por el seguro de depósitos Fogafin. Y no, en este caso, no están cubiertos. Así que ténganlo en cuenta. Tenemos ciertas cosas que nos da como cierto respaldo, que es el tema de la calificación crediticia, que tiene una buena calificación este fondo de inversión. Si no estoy mal, creo que es uno de los más grandes que tiene Bancolombia en cuanto a cantidad de dinero invertido. Entonces, también por eso es bien importante este fondo. Y luego el tema de que, obviamente, al estar invirtiendo aquí, podemos llegar a tener unas retenciones. Entonces, en este caso nos dice que habrá activos con retención entre el 3.5% y el 7% en fondos de renta fija y hasta del 20% para los dividendos en portafolios de renta variable, que en este caso no aplicaría porque este fondo es de renta fija. Ya lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa también bien importante. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, depósitos a su cuenta de Bancolombia, digamos que yo deposité un millón de pesos y luego ese dinero quiero transferirlo a mi fondo de inversión colectiva de Fidu Cuenta, no me va a generar el cobro del 4 por mil. Es decir, no es como si yo hiciese una transferencia a otra cuenta y se asumiera que deben cobrarme el 4 por mil. Así que por ese lado está bastante chévere. Luego tenemos como a sus hermanitas. Yo lo llamaría así porque hay muchas personas que utilizan Fidu Renta y Plan Semilla, pero créanme que son muy distintas, a pesar de que tiene un nombre similar, por ejemplo, este de Fidu Renta. Por eso en otro video lo vamos a hablar y de hecho podemos llegar a compararla. Sería algo bien interesante. Luego pasemos por acá entonces a este como simulador, por así llamarlo, aunque bueno, nos da más bien los resultados de los fondos. Aquí tenemos el Plan Semilla, Renta Balanceado, etcétera, etcétera. Pero el que nosotros queremos es este de Fidu Cuenta. Y bueno, aquí vemos que el perfil de riesgo es conservador. Esto del perfil de riesgo, ¿qué es? Es algo que ustedes deben saber y pues si van a invertir aquí y no saben que es un perfil de riesgo, les recomiendo que antes de tan siquiera pensar en invertir, vayan y hagan un test en alguna entidad o en alguna página que les indique cuál es su perfil de riesgo. Luego tenemos por acá que es administrado por la Fiduciaria de Banco Colombia, la calificación que tiene, el plazo que es a la vista. Básicamente esto es lo mismo que les decía antes, es impacto de permanencia. En cualquier momento podemos depositar y en cualquier momento podemos retirar. Pero eso sí, siguiendo los horarios que este fondo de inversión tenga. El valor de la unidad, ¿qué quiere decir esto? Digamos que el fondo en sí es un fondo que pues recauda bastante dinero. Pero al tú estar invirtiendo, digamos que tomas muchas unidades de ese fondo. En este caso, por ejemplo, una unidad en este momento cuesta $39,165 y eso es lo que le da valor a nuestra inversión. Lo ideal sería que, por ejemplo, si yo compro unidades a $39,165 que en dos meses costaran $72,525, por ejemplo, por poner algún caso. Y luego el valor en pesos, esto quiere decir la cantidad de dinero que está invertida dentro de este fondo. Esto no solamente es de personas naturales, también es de otro tipo de entidades e incluso creería yo que también parte de dinero del mismo Banco Colombia. Y luego tenemos el tema de la rentabilidad, que era lo que yo les decía. Todos estos porcentajes que ustedes están viendo acá son porcentajes que no están asegurados. Es decir, no son porcentajes que, bueno, entonces en 180 días siempre me van a asegurar un 13,21%. No, son porcentajes variables. Puede ser más alto, puede ser más bajo. Así que ténganlo muy en cuenta. Y sobre todo también que aquí tenemos tasas efectivas anuales. No crean que si dice diario 500%, entonces en un día me van a dar un 500% de rentabilidad. No, esas tasas son efectivas anuales. Pero bueno, digamos que aquí está de una forma muy general. ¿Dónde vamos para encontrar esta información más específica? Vamos acá y vamos a lo que abrimos anteriormente, que es este tema de ficha técnica e información financiera que tenemos por aquí abierto. Aquí tenemos toda la información de todos los fondos de inversión de Banco Colombia. Entonces por aquí tenemos el de Fidu Cuenta y tenemos información financiera, que son balances semestrales. Tenemos informe de gestión y rendición de cuentas, que también son semestrales. Pero más abajo tenemos un informe que podemos ver la evolución mes a mes. Entonces como tú ves por acá, por ejemplo, tenemos el de enero, el de febrero del 2024. Todavía no ha salido marzo porque no ha acabado marzo. Pero también tenemos por aquí enero, febrero, marzo, etcétera. Todo lo del año 2023. Ahora, para nosotros poder ver, digamos que un resumen más rápido, podemos ver directamente los resumen de los semestres. Entonces yo les recomiendo que ustedes entren al balance, por ejemplo, el segundo semestre. Y al informe de gestión y rendición de cuentas también del segundo semestre, que fue justo el último en el año 2023. Y aquí vamos a ver. Incluso ustedes, si quieren, pueden llegar a comparar. Pueden entrar a este, entran al del primer semestre a ver qué cambios hubo, qué cantidad de inversiones disminuyó, aumentó. Los emisores extranjeros, contratos forward, swaps de cobertura, etcétera. Todo esto por acá. Ustedes pueden validarlo directamente entre los dos reportes semestrales. E incluso aquí está de una forma no tan numérica como el otro informe, sino más escrita. Que este es directamente el informe de gestión y rendición de cuentas. Y aquí pues ya está escrito como los cambios que se tomaron, los riesgos que se asumieron, cómo estuvo el comité de inversiones, qué cambios hubo, etcétera, etcétera. El desempeño del fondo que, como ven, durante estos años, como les digo, siempre ha ido al alza. Pero muchas personas piensan que esto va a seguir así. Puede que sí, como puede que no. Pero lo que no estoy de acuerdo es que algunos aseguren que siempre va a tener esta misma volatilidad. Así que, bueno. Anuncio de nuestro patrocinador. Exacto. Nuestro patrocinador soy yo mismo. Y es que si te interesa aprender sobre finanzas o cómo funciona el sistema financiero en Colombia y sacarle ventaja, o cómo generar ingresos por internet, e incluso cómo yo personalmente genero dinero gracias a YouTube, en la descripción te dejo un link con todos nuestros cursos. Ahora sí, continúa con el video, bien puedas. Luego de por acá, a mí lo que me gusta ver, siendo sincero, es, por ejemplo, los últimos meses en cuanto a su ficha técnica, porque vemos más los cambios mes a mes y de forma más reciente, porque en los que son semestrales, pues tenemos como corte diciembre del 2023. Pero, ¿y qué ha pasado en enero? ¿Qué ha pasado en febrero? ¿Qué ha pasado en marzo? Pues, bueno, acá tenemos el de enero y febrero, porque el de marzo aún no ha salido. Y vemos entonces, en más detalle, el tema de que es abierto sin permanencia, fecha en la que inició este fondo, que fue en 1992, el valor del fondo en inversión en millones de pesos colombianos, número de unidades en circulación en este momento. Y si bajamos por acá, pues vemos la evolución, por ejemplo, de 100 mil pesos. Y acá hay algo bien interesante en esta curva. Miren que de 2019 a 2021 tuvo un rendimiento óptimo, o sea, pues estuvo un positivo, pero realmente a partir de ahí fue que tuvo una gran escalada, que fue lo que muchas personas vieron y por eso empezaron a meter su dinero acá. Pero vean que no siempre el rendimiento funciona de la misma manera en la evolución del valor de la unidad en los últimos cinco años. Ahora, ¿qué quiere decir esto de por acá? Que si yo hace cinco años hubiese invertido 100 mil pesos, a día de hoy tendría, bueno a día de hoy, no, a día de enero del 2024, hubiese tenido 133 mil 719 pesos. Esto es con un ejemplo de 100 mil pesos. Ahora ustedes llévenlo a millones o cientos de miles de millones o el dinero que ustedes quieran invertir. Acá luego en política de inversión tenemos como un pequeño sumen de lo que hicieron durante ese mes, precisamente frente a la política de inversión. Es decir, cambiaron algunas cosas, aumentaron más la deuda privada, la deuda pública, la deuda NVR, CDTs, etcétera, etcétera. Y luego inversiones por plazo. Esto inversiones por plazo quiere decir en qué cantidad de tiempo está invertido el dinero. Por ejemplo, para poner un caso fácil y sencillo que muchos entiendan. Supongamos que nosotros vamos a invertir en CDTs y que esto fuese solamente inversión en CDTs. Pues entonces habría un 60% del dinero que tienen acá invertido, invertido en CDTs de 1 a 180 días. Luego, el 18% de ese dinero estaría invertido en CDTs de 180 a 365 días. Esto es un ejemplo para que me entiendan, pero no quiere decir que todo este dinero está invertido en CDTs. Por favor, ténganlo muy en cuenta. Solamente que me gusta poner más digerible la información y más fácil de entender. Y de hecho, de aquí se saca el promedio de la cantidad de días en la cual está invertido el dinero de acá. Ahora, tenemos por aquí otra cosa bien importante y es el tema ahora sí de la rentabilidad y la volatilidad histórica de este fondo de inversión. Entonces, en el último mes tuvo un rendimiento de 10.97. Recordemos que estas tasas son efectivo anuales, no quiere decir que en el mes rindió esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si nosotros vamos nuevamente por aquí y comparamos con esto, nos damos cuenta de que decía que en los últimos 30 días había dado un 11.95, aunque esta es más cercana a marzo que a enero. Pero de igual forma, esto es para que ustedes se den cuenta que no siempre va a dar la misma rentabilidad porque esto es variable. Así que, a pesar de que la gran mayoría de inversión está en tasa fija, como ven acá, hay inversiones que ellos pueden hacer y, por ejemplo, ahora la tasa fija se desvaloriza, baja muchísimo y resulta que la tasa fija en CDTs o en bonos baja de un 13% a un 10%. Pues eso hace que automáticamente la inversión no rinda tanto como antes. Así que, por eso, a pesar de no ser renta variable directamente, puede llegar a disminuir el porcentaje que nos entreguen. Ahora, tenemos por acá los últimos seis meses. Nuevamente, esto es una tasa efectiva anual. En el año corrido ha dado un 10.97. En el último año, 15.23. En los últimos dos años, 11.41. Y en los últimos tres años, 7.74. Como ven, si generamos un promedio de los últimos tres años, pues ha dado un 7%, no un 15, 17, 18 como muchos dicen. Ahora, después de eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues la composición por el portafolio, que era lo que les había dicho. Es decir, ¿en dónde está la plata? Está en tasa fija, cuenta de ahorros, IBER, IPC, etcétera, etcétera, etcétera. La composición por el portafolio por calificación. Es decir, en lo que ellos están invirtiendo, ¿qué calificación tiene cada uno de esos ítems? Luego, el portafolio por sector económico. Principalmente están invirtiendo en el sector financiero. ¿Qué quiere decir esto? En bancos, en entidades financieras. Luego, en entidades públicas internacionales. En entidades públicas, en este caso, cuando no dice nada, es porque muy probablemente son nacionales, es decir, de Colombia. Luego, el sector financiero internacional y el sector real. Luego, dice que tenemos una composición en el portafolio por país emisor. Es decir, ¿qué cantidad de dinero está invertida en Colombia y qué cantidad en otros países? En este caso, 84.16 en Colombia y 15.84 en Estados Unidos. La composición portafolio por moneda. En este caso, tenemos un 83.79 en pesos, un 15.84 en dólar y un 0.37% en UBER. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara hacia el tema de la devaluación de la moneda. Que en caso de que algo ocurriese, por ejemplo, con el dólar. Pues que esto, independientemente de que tengamos un buen rendimiento, de igual forma haría que nuestra inversión pudiese llegar a disminuir su valor. Luego, la composición del activo está 25.10% disponible. Es decir, no todo el dinero está invertido en este momento. Y el que está realmente invertido es un 74.90%. Es decir, no piensen ustedes que cuando se mete, ustedes meten 100.000 pesos acá, por ejemplo, automáticamente a Colombia toma y dice, bueno, invierta eso ya en un set, en una acción o en lo que sea. No, no funciona así. Luego tenemos la exposición neta del portafolio. Esto nuevamente es importante por el tema de nuevamente la exposición frente a la devaluación de alguna moneda o algún ítem como el IBR, tasa fija y pues en este caso sí una moneda directamente que es el dólar. Ahora, principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva. Aquí es donde se resuelve la duda de muchos. ¿En qué estás invirtiendo cuando inviertes en la fidecuenta? Estás invirtiendo en estas entidades. Banco de Vivienda, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Banco de Bogotá, BVA Colombia, FINDETER, Banco Colombia directamente, Banco de la República, Banco Popular, Banco Colpatria, Banco GNV Sudamérica. Es decir, yo estoy invirtiendo para que Banco de Bogotá vivienda crezca y tenga más clientes o algo así. No necesariamente. Quizás son bonos o quizás son CDTs o algún instrumento de inversión que esté ofreciendo el banco en sí. Pero no es que, bueno, indirectamente digamos que sí estaremos invirtiendo en el banco porque de alguna forma esto también le estaría aportando algo al banco en el que estemos invirtiendo. Lo mismo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de ciertos bonos. Y bueno, aquí tenemos hasta un 87% de todo lo que estamos invertidos. Ya a partir de aquí no lo ponen porque pues ya son porcentajes muy bajitos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo la ficha técnica de enero. Pero si vamos a ver la ficha técnica de febrero, vamos a ver primero que cambia el tema de las rentabilidades y luego que si bajamos por acá, muy probablemente también esto haya cambiado. Miren, por ejemplo, a Banco de Vivienda se le bajó un porcentaje de 27% bajo a 24%. El Departamento del Tesoro incluso subió un poco, como un 0.32% más o menos. Banco de Bogotá 13.44% aumentó, ah no, disminuyó la posición en Banco de Bogotá. Y como se dan cuenta, esto cambia constantemente. Hay meses en los que no y sigue exactamente igual. Pero por eso es que hay que estar leyendo también las fichas técnicas. Porque quizá, no digo que esto sea así y no es nada de generar pánico financiero o algo similar, sino en un caso supremamente hipotético en el que a este fondo le ocurriera algo malo, pues si tú logras preverlo con algunos meses de anterioridad, puedes alcanzar a sacar tu dinero para que no llegues a asumir pérdidas que quizás se lleguen a generar. Como puede que sea al revés, puede que tú en este momento no estés invirtiendo en la fidu cuenta y no quieras hacerlo, pero quizá viendo las fichas técnicas, en algún momento te das cuenta de que este fondo de inversión va a empezar a rendir más de lo normal y metes de una vez tu dinero porque vas a tomar toda esa ganancia que puedes llegar a generar. Luego de esto tenemos la hoja de vida del gerente del fondo, es decir, la persona encargada de este fondo en sí, en dónde ha estudiado, los cargos que ha tenido, la experiencia que ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ahí investigar. Y por último tenemos una cosa no menos importante y es todo el tema de las comisiones, porque también necesitamos saber, bueno, yo voy a invertir acá y qué, cuánto me van a cobrar, ¿esto es gratis o qué? Pues no, porque si nosotros entramos acá a las tarifas y vamos directamente a fondos de inversión colectiva y vamos por acá y buscamos la fidu cuenta, nos damos cuenta, valga la redundancia, de que tiene un cobro de comisión de administración. Obviamente, porque es que tú acá lo único que tienes que hacer es meter tu dinero y ya a partir de ahí ya los especialistas, por ejemplo aquí la persona que aparece, son los encargados de tomar las mejores decisiones posibles para que tú tengas el mayor rendimiento posible basado en tu inversión. Entonces de ahí es donde sale esta comisión y es que nos cobran un 1,50% nominal anual liquidada diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no se esperan a que acabe el año y bueno, te vamos a cobrar sobre lo que generaste, sobre esto. No, es de una vez. Tan pronto tú metes tu dinero y ahí empiezan directamente, hacen el cálculo, obviamente lo pasan de manera diaria, calculan esto y ahí se descuenta la comisión que ellos te cobren directamente. Entonces esto no es que sea gratis o no es que no me estén cobrando nada o tan chévere que aquí a excepción de la, a diferencia, perdón, de la cuenta de ahorros no me cobran nada, no, acá igual también se cobra. Y una cosa que he detectado es que en los fondos de renta variable se suele cobrar más. Por ejemplo, miren, no, este no, vamos a mirar por acá, este es del 2, sí, miren, este de renta alta convicción es de renta variable y por lo general tiene una comisión más alta, entonces pues tenerlo en cuenta, ¿no? Pero igual hoy estamos hablando desde la FIDU cuenta. Así que bueno amigos, realmente creo que eso ha sido todo ahí, ya ustedes debieron haber entendido el fondo de inversión de FIDU cuenta. Díganme si quieren que hablemos de FIDU renta, de plan semilla, de alta convicción, etc. Y comienzo a traer bastantes videos de todos estos fondos, incluso de otros bancos o incluso, por ejemplo, del Invesbot de Bancolombia, que creo que hace rato no traigo un video de este bot o de RoboAdvisor, como algunos lo llaman, de Bancolombia. Si llegaron hasta este punto del video, dejen un emoji del colorcito este amarillo de Bancolombia, que ya no es amarillo porque ahora es de color negro, pero bueno, déjenlo por ahí en la sección de los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver este video, chao, chao. Música Música